Arrancan los competidores, la partida es algo lenta para el caballo Flag Officer, se ha quedado en la última colocación, penúltimo para Melody Man, salta rápidamente el caballo Johnny Notime a tomar la punta, ataca Starship Maverick por el centro, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Forever Now, en el cuarto por la parte externa Dream of My Father, luego trata de acercarse Alphal King, más afuera lo viene haciendo Arwin Shester junto al número 8, One More View, en los últimos lugares Sarcastic Joe, mientras que el caballo Melody Man está penúltimo y el uno Flag Officer está en el último lugar, 22-1, el primer cuarto de milla, el favorito Forever Now toma la punta, Starship Maverick está en el segundo, se acerca Dream of My Father para el tercero, en el cuarto Arwin Shester, al quinto mejora bastante con fuerza el caballo Sarcastic Joe, este viene duro por la parte externa y otro que trata de colarse es el 6, el caballo Adphal King, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para la séptima de la tarde, el 4, Sarcastic Joe está desplazando, se va a la punta, Forever Now queda en el segundo, atropella Adphal King por la parte externa para el tercero, en el cuarto aparece Melody Man, el 4 está adelante, Adphal King corre mucho por la parte externa, domina Sarcastic Joe, hiciste el 6 para el segundo, pero tarde, ganó Sarcastic Joe, en el segundo Adphal King, tercero Forever Now, cuarto y en la raya para el caballo Flag Officer.